es noticia la diputada de la asamblea nacional sonia medina enfatizó que la niñez en venezuela no existe este tema que genera tanta sensibilidad en los seres humanos y por qué no decirlo mayormente en las mujeres porque ya decía el poeta andrés el hoy blanco cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo y cuando uno es madre y ve el sacrificio el hambre la pobreza y las condiciones paupérrimas en la que se está creando la infancia en venezuela no podemos sino sentir tristeza pero una tristeza que se transforma en ganas de seguir luchando en ganas de seguir apostando por la libertad de venezuela hoy nuestra infancia nuestros niños lejos de estar en aulas de clases recibiendo la educación apropiada para sus edades capacitándose hoy están en las calles buscando comida en la basura al lado de sus padres hoy están en las calles buscando un trabajo haciendo cualquier cosa incluso ya es rutina ya se está volviendo normal en las noticias leer como los niños están siendo utilizados para la prostitución como están siendo utilizados para sacar provecho en una venezuela que se cae a pedazos es noticia